Un proyecto en el que intentamos servir de plano, de guía, para que todos los segurianos puedan visitar los 10 Belénes que hay en este plano y que están ubicados. Yo creo que no es la intención, como le decía, cuando presentamos el Belén municipal, no es la intención de competir nadie, sino que cada uno tenga su recurso y pueda ofrecérselo a los segurianos. Y en este sentido, como no lo vamos a volver a ver en esta sala, por lo menos con todos ustedes, antes de la Navidad, a lo mejor lo vemos en la tarde buena algunos. Yo les invito a que participen en ella. Pues quiero desearles una muy feliz Navidad y espero que antes de fin de año podamos brindar por el próximo año, que seguiremos viéndonos trabajando con esta forma, de una forma tan agradable como la que me dispensan desde que he llegado a este puesto. Les quiero agradecer, además, la sintonía que me han permitido durante todo este tiempo con ustedes. La buena sintonía que hemos conseguido tener y, desde luego, que cuenten con que voy a intentar incluso mejorarla. Por mi parte, muchas felicidades, feliz Navidad y nos vemos. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias.